Pero bueno, vamos a revisar precisamente las estadísticas de casos de COVID-19 en El Salvador. En esta mañana, una página que no se ha estado actualizando, de que los datos han estado fluctuando, pero a cuenta gota. Vamos a revisar cómo están este día. Ahí tenemos la información, 37,884 casos confirmados. De ese total, 34,595 son personas que se han recuperado de la enfermedad. El número de fallecidos, alcanzado ya los 1,098, y el número de casos activos, los 2,191. Ahí tenemos la información en pantalla para que usted tenga certeza de estos datos. Llama la atención también, en este cuadro, el número 6, que está a uno de los costados de la pantalla, porque ese es el número de personas que han muerto en las últimas horas víctimas de la COVID-19. Lo que significa que esta enfermedad, a pesar de que muchas personas se han relajado mucho, sigue matando. Esa es una realidad que está enfrentando el mundo y que sigue costándole la vida a muchos seres humanos. Tenemos también el número de casos que son sospechosos, 3,486. Y el número de pruebas ya sobrepasa las 530,000, por lo menos ese es el número de pruebas que está registrado en esta página. Y que, bueno, los datos ahí están a disposición y que los actualizan, como decíamos, de parte del gobierno. Esta es una página manejada por el Gabinete Ampliado de Salud.